Bien pues vamos a aprender a estacionarnos en paralelo Me voy a estacionar tanto de mi lado izquierdo como el lado derecho Ya que los dos lados pues cambia un poco El primer consejo que les doy es que acomoden sus retrovisores izquierdo y derecho De tal modo que alcancen a ver la llanta que va a pegar en la banqueta Para saber si caben estacionados Les recomiendo que vean el cofre de su carro con la cajuela del carro de enfrente Y la cajuela de su carro en línea con el carro que está más atrás Y así van a poder ver si ustedes caben Ya que a muchas personas se les dificulta saber si su carro cabe o no Para estacionarse nunca se estacionen de frente Porque de frente pues no se va a poder Ya que quedarían pues un poco chuecos Atrás queda un poco chueco Esto solamente sería como para estacionarse rápido Así que les recomiendo primero que se pongan a un lado del carro que está delante De esta forma Después a la izquierda Y con mi retrovisor derecho estoy viendo la cola del carro que tengo a un lado a la derecha Las llantas siguen derechas Giro las llantas hacia la derecha para que la cola del carro se vaya hacia atrás Y voy vigilando la cola del carro que está a mi lado derecho Un consejo Un consejo aquí Cuando el carro viene así Que estamos viendo la cola del carro que tenemos al lado derecho Con nuestro retrovisor Porque estoy viendo O sea estoy viendo la cajuela del carro que está a mi derecha Cuando ustedes están en este punto Les recomiendo Que con su retrovisor izquierdo Tracen una línea imaginaria De su cajuela de su carro Con el carro que está atrás Por ejemplo en este punto Aquí trazan la línea imaginaria La cajuela de este carro Queda derecho Hacia el cofre del carro que tengo atrás Entonces aquí Ya solamente vamos a revisar Lo que es la llanta del lado derecho Que no pegue en la banqueta Y nuestra cajuela del lado izquierdo Entonces vamos así Ahí estoy viendo Y si se fijan de mi lado derecho Pues estamos viendo Lo que es la cajuela del carro Que tenemos a la derecha Aquí en este punto Tenemos que empezar a girar el volante Hacia la izquierda Y aquí todo va a depender Que ustedes alcancen a ver El cofre del carro que están manejando Para que así calculen De este lado Como pueden ver La cajuela de este carro Está en dirección Hacia el cofre del carro Que tengo atrás En la línea imaginaria Que les digo que tracen Entonces en este punto Metemos reversa Pisando el freno Aquí Soltamos freno Y con el puro embrague Lo empezamos a sacar despacio Sin acelerar Si vemos que se va mucho Metemos embrague Y frenamos Solamente va a ser cuestión Del embrague Y el freno Entonces aquí solamente es cuestión De seguir la cajuela De nuestro carro Con el cofre Que tenemos del carro De atrás De referencia Y cuidar El carro que tenemos A la derecha De no pegarle Porque vamos a empezar A girar el volante Hacia la izquierda Entonces Empezamos a sacar Embrague Poco a poco Frenamos Porque se está yendo Muy rápido Meto embrague Y freno Y cuando veamos Y cuando veamos Que la llanta Ya casi Pega En la banqueta Empezamos A girar El volante Hacia la izquierda Y ahí vamos Despacio Despacio Calculando Que no le peguemos Al carro Que está atrás Y ya que nos acercamos Mucho Al carro Que está atrás Otra vez Metemos Primera Ahí Neutral Metemos Primera Giramos El volante Hacia la derecha Y empezamos A avanzar Un poco Y ahí ya quedó Derecho El carro Ya solamente Enderezamos Las llantas Y ya estamos Estacionados Quedó ahorita Un poco Despegado El carro No me gusta Pegar los carros A la banqueta Porque a la hora De salir Es un poco Difícil Si se te pega Un carro Adelante O atrás Por eso Siempre Dejo Un poco De espacio Esto ya Es cuestión De cada quien Si quieren Quedar más Pegados Tienen que Pegar más La llanta De atrás De la cajuela Del lado Derecho Que vamos A ver En el retrovisor Del lado Derecho Y entre Más se pegue La llanta A la banqueta Más pegado Va a quedar El carro Ya que las llantas De atrás Son las que Nos van a indicar La separación Del carro Que vamos A tener Voy girando Un poco Ahora enderezo El volante Ahí El volante Está derecho Y viendo La llanta De atrás Pueden ver La banqueta Ahora empezamos A girar Hacia la izquierda Despacito Despacito Y si quedaron Un poco Chuecos Solamente Le dan Hacia adelante Pero girando El volante Hacia la derecha Ahora ponemos Reversa Otra vez Empezamos A sacar Solamente El embrague Despacito Sin soltarlo Completamente Solamente Despacio Despacio El embrague Despacio Despacio El embrague Si quieren Que no avance Lo meten Otra vez Hasta el fondo Si quieren Que avance Lo empiezan A sacar Un poco Y Ahora si Enderezamos El volante Y ahí Quedamos Estacionados En paralelo Como les digo Siempre Vigilando La llanta Del lado Derecho Bien Ahora para salir Si ustedes tuvieran Un carro Muy pegado Adelante Y un carro Muy pegado Atrás Metemos Reversa Giramos Todo el volante Hacia la derecha O a la izquierda Depende Cual carro Este mas Despegado De ustedes En este caso Hacia la izquierda Giro todo Y Supongamos Que ahí Ya casi Le pego Al carro De atrás Meto Primera Giro el volante Hacia mi izquierda Todo Y ahora si Empiezo a salir Digamos que el carro De adelante Otra vez Está muy pegado Otra vez Freno Reversa Giro el volante Hacia la derecha Para atrás Otra vez Un poquito Y ahora si Todo el volante Hacia la izquierda Y ahí Ya salgo Bien amigos Bien amigos Pues ahora Del lado izquierdo O sea Del lado Del piloto Ahora la cámara Pues está apuntando Del otro lado Hacia las llantas Que es lo que Debemos de ver Entonces Ya que estamos A un lado del carro Ahora si Reversa Y vamos sacando Despacio El clutch Como les digo Con el retrovisor Deben de ver La punta del carro Que tenemos A la izquierda Empezamos a girar El volante Hacia la izquierda A la izquierda A la izquierda Y ahora En este punto Pues todo es al revés Hace rato No veíamos El cofre Del lado derecho Donde pensábamos Que a veces Le puedes pegar Al carro Que está Enfrente de ti Del lado derecho En este caso Pues el carro Nos queda Al lado izquierdo Y ahora si Vemos bien Donde podemos girar Es más fácil Estacionar el carro Así Y del otro lado derecho Como les digo La línea imaginaria Pero ahora Del otro lado La cajuela De este carro Del lado derecho Con una línea imaginaria Debe de dar A la cajuela Que tenemos Del otro carro Que está atrás De este carro Que ahí se alcanza A apreciar Pues la línea imaginaria Que les digo La cajuela Con cajuela Entonces ahora Así como les digo Si quieren quedar Muy pegados A la banqueta Necesitan pegar más La llanta del carro Que estén manejando De atrás Que esté pegada A la banqueta En este caso La llanta Que está pegada En este movimiento Es la de atrás Del lado izquierdo Así que la pegamos Empezamos a sacar El embrague Poco a poco Y la pegamos Más a la banqueta Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Y va pegándose más Y cuando ya casi Este pegada Empezamos a girar El volante Hacia nuestra derecha Para que el carro Se empiece A enderezar Con el de atrás Despacio Despacio Como les digo Tomen su tiempo No se pongan nerviosos No vayan a chocar Ya que casi Le pegamos Al carro de atrás Metemos primera Giramos el volante Al lado Izquierdo Mío O sea La llanta Apuntando Hacia la banqueta Y Lo enderezamos Ya que esté derecho Regresamos el volante Para que las llantas Queden derechas Si tú te estacionas En alguna colina Donde el carro Se pueda mover Hacia abajo Es mejor Dejar las llantas Hacia un lado Hacia la banqueta Por si el carro Se llega a mover La llanta Como quedó Hacia un lado El carro Pegaría en la banqueta Y ahí se va a detener El carro Y así quedaría Y cuidado con los niños Porque se atraviesan mucho ¡Suscríbete! Tres! 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 Y eso fue todo, espero que este video les sirva de algo Y aquí abajo en la descripción va a haber más videos Como el de manejar carro estándar y automático, entre otros Gracias por ver el video